El siguiente ponente es Francisco Suárez, con la charla El emprendimiento, un vehículo para lograr la sostenibilidad. Francisco Suárez es doctor en Administración de Empresas, con concentración en Administración Estratégica. Es actualmente director de Sostenibilidad de FEMSA y consejero del Programa de las Naciones Unidas para el Medio Ambiente. Por favor, un aplauso para Francisco Suárez. Muy buenas tardes, muchas gracias por su atención, la invitación. Marco, el equipo, sé que es todo un esfuerzo armar este evento y los felicito. Soy Francisco Suárez, ya les platicaron un poquito de mí, soy Ensenada, Baja California, de hecho me da gusto ver a algunos amigos de Ensenada aquí en Morelia. Y hay dos temas que me apasionan mucho, el emprendimiento y fui un joven emprendedor ya hace algunos años, hace unos 30 años empecé, y la sostenibilidad. Y este es un vehículo, el emprendimiento y la sostenibilidad que veo o vemos como un ejemplo de cómo podemos solucionar problemas que tiene el mundo. Si vemos el mundo, realmente hay pocos emprendedores y si nos vamos enfocando un poquito más en América Latina, en México. Es más, este salón, si lo tomamos como referencia, tenemos más o menos como 100 personas. De estas 100 personas, en el siguiente año, solo 12 van a emprender. Y de esas 12, el siguiente año, su emprendimiento o su negocio va a continuar vivo. O sea, esto nos demuestra que los emprendedores son pocos los que se avientan y los que se avientan, pues no les da muy bien. Ahora bien, sostenibilidad. Creo que es un tema que ya se sabe bastante que el planeta se está calentando, pero ¿qué efecto tiene nosotros? Nada más si consideramos en los siguientes 10 o 20 años que suba un grado o dos de la temperatura. Las ciudades que están pegadas al mar, como Ensenada, como muchas ciudades de Miami hasta Boston, se van a ver muy afectadas. Son 100 millones de habitantes en el mundo que se ven afectados nada más por lo que va a subir el mar. Ahora, por otro lado, falta agua en el mundo y va a faltar más para el 2030. 40% más de agua vamos a requerir. Es algo increíble que no vamos a estar inundando y por otro lado nos va a faltar agua. Ahora bien, si vemos el 2050, el 25% de las especies que habitan hoy en el mundo ya no van a estar. Entonces le seguimos sumando problema tras problema si no atendemos diferentes dilemas en este momento. Ahora si entramos a la parte social, vamos a ser 1.4 billones más de personas, de los 7 que ya somos, 8.4 billones de personas que van a requerir mucho más comida, alimentos. Va a ser un México un área afectada, ¿por qué? Porque el cambio climático nos va a pegar. Y adicional a eso, vamos a requerir, como les comentaba, más alimentos y mucho más caro, de un 70 o un 90%. Ahora bien, no quería nada más empezar a hablar de emprendimiento sin básicamente definir qué es. Es algo tan sencillo como empezar con una idea y convertirla en una acción. Y sostenibilidad es algo también sencillo de decir, pero complicado de hacer. ¿Cómo generamos valor económico, social y ambiental de una manera simultánea? Ahora bien, si mapeamos México, los actores que estamos buscando apoyar el emprendimiento, somos algunos, entre universidades, ONGs, gobiernos, pero realmente somos pocos. Y lo triste es que no nos hablamos y también los emprendedores están saliendo con productos que no tienen el mercado. Aquí vemos el cómo podemos trabajar en fortalecer al emprendedor en estos dos grandes temas, las ideas y cómo fortalecer el ecosistema. Ahora bien, no podría hablarles de emprendimiento sin esta revolución digital. Si nada más consideramos el teléfono que tenemos en nuestras manos, es mucho más poderoso en la información que lo que tenía el presidente de Estados Unidos hace 15 años. O sea, personas en unas aldeas tienen más información que el presidente Clinton en su momento. Si vemos los Google Cars, son autos ya movidos en California, se han movido más de un millón de millas sin accidentes. Son autos conducidos por robots o por computadoras. Esto va a transformar por completo cómo movemos personas, cómo movemos mercancías, materias primas. Ahora bien, esto puede sonar a mucho o poco, pero se duplica cada año y medio, cada 18 meses se está aplicando. ¿Y esto por qué lo digo? Porque es importante para un emprendedor. Porque un emprendedor que no tenga en sus manos lo último en tecnología, no va a ser innovador. Un emprendedor que no es innovador, no va a ser exitoso. Lo que requerimos es asegurar que el emprendedor en México y en el mundo tenga lo último, tenga el estado de arte de la tecnología para que sea innovador. Ahora bien, el camino del emprendedor, creo que lo conocemos todos, es desde una idea, se capacita, se forma y sale con su idea. De nuevo, lo que quisiéramos hacer es cómo le ayudamos a ese 88 que se aviente, a los 12 que se aventaron, que su idea les vaya mucho mejor. Y luego, cuando salen, cómo conectar con un ecosistema que esté mucho más sólido. Ahora bien, hablando de emprendedores muy exitosos en el mundo, está por ejemplo TerraCycle. Este joven canadiense que convirtió una oportunidad de basura en negocio. Realmente reciclando productos que no se aventaba nadie a entrarle, residuos sólidos, plásticos y lo convirtió en una oportunidad de negocio. Bueno, ¿qué les puedo decir de Mohamed Yunus? Un premio Nobel de la Paz, que le ha dado microcréditos a mujeres para que ellas emprendan. Las jefas de las casas que puedan llevar recursos. Este señor ha emprendido en su país inicial y ya está en más de 22 países en el mundo. Otro ejemplo de cómo sí se puede multiplicando esfuerzos. No es porque sea de encenada que les ponga un ejemplo de un emprendedor tijuanense, Jordi, que está produciendo drones, le está vendiendo a la NASA, a universidades como Harvard. Pero Jordi, ¿dónde está emprendiendo ahora? En San Diego. ¿Cómo le hacemos para que un emprendedor mexicano se quede en México? ¿Cómo le hacemos para que el talento mexicano aquí pueda fortalecer el ecosistema? Son tres ejemplos de gente muy diferente, como buscando mejorar el mundo. Y sí se puede. Ahora bien, platicábamos ya un poquito, aquí de Michoacán, de Morelia, si encontramos barreras adicionales, adicional al camino del emprendedor. El pensar en la inseguridad, el producto cuando quieres llevarlo al mercado, te puedes topar con un problema en la calle. Otro dato interesante es que, según estadísticas y ciertos estudios, los mexicanos nos cuesta mucho trabajo cómo ponernos de acuerdo. No trabajamos en equipo. Y me gusta la referencia, así de innovadores que somos para armar una carne asada en cinco minutos o una fiesta, ¿por qué no la aplicamos en un emprendimiento? ¿Por qué no realmente aplicamos ese ingenio mexicano en cosas positivas? Y este camino que puede tomar un joven emprendedor del mal, convertirlo en un blindaje social para que emprenda a favor del medio ambiente y su planeta. Ahora bien, les comentaba que en Morelia, Baja California, Nuevo León, México, sí es complicado, pero hay casos como aquí en Morelia, estos chavos, se llama su proyecto o negocio, qué limpio. Son biodetergentes de base de hojas, donde básicamente ellos lavan productos domésticos, autos y generan un ingreso para ellos y obviamente su proyecto. Son jóvenes de aquí, de Morelia. Ponte Trucha, otros jóvenes de Morelia. Jóvenes que están armando plataformas digitales para ayudar a los artesanos locales a sacar, vender sus productos del Estado y del país. Pan para una comunidad. Estos son jóvenes del TEC de Monterrey, que básicamente han aprovechado su capacidad para poder emprender en comunidades y ayudarles a poder ser más productivos cuando producen pan y también llevarles herramientas de marketing para que vendan sus productos. O sea, son tres jóvenes, tres proyectos de Morelia que están ayudando a cambiar el entorno. Tengo problemas con la tecnología. Muy bien. Hablando de los ejemplos de Morelia, ¿por qué los conozco? Son jóvenes con valor, son jóvenes de un proyecto que hemos venido trabajando ya por tres años aquí en Morelia. Nos unimos a Choca, muchas universidades y básicamente les ayudamos a cómo empezar con una idea y transformarla en un proyecto. Es como les damos capital de semilla, los acompañamos. Y ya tenemos 210 proyectos de este tipo en México, en Nuevo León, en Veracruz, aquí en Morelia. En fin, son 210 proyectos y vamos por 520 proyectos más en cuatro años. Nos acabamos de comprometer ante la asociación de Bill Clinton, Clinton Global Initiative, de demostrar que sí se puede. Que sí se puede, pero por otro lado, no es suficiente. Realmente, requerimos aliarnos con muchos más, requerimos aliarnos con gobierno, con ONGs, con universidades, porque realmente para lograr la escala tenemos que unirnos. Ahora bien, se pueden preguntar, ¿tú qué puedes hacer? Tú como emprendedor, si tienes una idea, invita a otro. Si tienes una idea, conviértala en la acción. Tú como académico, ¿cómo le haces para que en tu aula el joven tenga lo último en tecnología? Que convierta una idea en un business plan. Que esté en ti como mentor, como maestro, el poder trabajar con el joven. Tú como empresario, ya te fue bien, tienes una hipoteca social, un compromiso de ayudar a los otros. Abre las puertas para que los jóvenes puedan vender sus productos. Sea un mentor. Tú como funcionario público, estatal, local, federal, abre las puertas también para que tus productos los puedas comprar o vender a un joven emprendedor. Abre las puertas para que tengan financiamiento. Tú como ONG, asegúrate que en tus programas esté el emprendimiento. Únete al ecosistema. Y ahora bien, tú como medio de comunicación, asegúrate de dar a conocer las buenas historias. En redes sociales. En fin, es el mejor marketing que pueda haber cuando los medios de comunicación dan a conocer las buenas historias. En fin, aquí podría terminar. Y decir, bueno ya, tenemos el menú de opciones, cada quien sabe qué hacer, pero seguimos siendo 88 que no brincaron. ¿Cómo lo hacemos para inspirar a que los 88 sí brinquen? Y tomando como referencia el mapa inicial, ¿cómo lo hacemos los papás, que tenemos hijos, para que los niños emprendan? ¿Cómo lo hacemos para que en el día a día les platiquemos cómo emprender una solución desde tu casa, tu comunidad, tu colonia, con tus amigos, tu escuela? ¿Cómo lo hacemos para que este mapa realmente se vaya convirtiendo en este gran ejército de emprendedores que requerimos? ¿Cómo lo hacemos? ¿Cómo lo hacemos? Y es mi llamado para convertir una idea en una acción. Muchas gracias.